Música Bueno, continuamos conversando con Miguel Reyes, que es el secretario general del Partido de Acción Democrática en el Estado de Táchira, pero en la pausa conversamos un poco sobre tu actividad, tú eras educador jubilado, estuviste dando clases en la escuela técnica industrial. Y mucha gente ve al político como un tipo que lo que se ocupa es solamente de la política y no se ocupa de más nada. Y bueno, hay políticos que son profesionales, otros no lo son. Tú eres un profesional de la política, pero también eres un profesional universitario. Y me gustaría saber, a la luz de tus 28 años de docente en este aspecto tan importante, como es la formación de técnicos, ¿qué lecciones sacaste tú de tantos años de ejercicio como docente? 28 años. Bueno, decirte con la mayor propiedad, yo tengo muchas esperanzas en que nosotros muy pronto, muy prontico vamos a salir de esta situación, porque para eso estamos trabajando. Aquí no descansamos, de las 24 horas le colocamos al trabajo político no menos de 18 horas. Aquí hay una alianza estratégica de los factores democráticos, ¿verdad? Que estamos suficientemente claros en cuál es el papel que tenemos que jugar. Yo no tengo la menor duda de que nuestro país posee los recursos naturales para nosotros, una vez que se produzca el cambio que todos esperamos, poder reflotar el país y volverlo a enrumbar por los caminos del éxito. Yo no tengo la menor duda. Pero donde nosotros vamos a tardar un poco más, y yo me atrevo a decir hoy aquí, por lo mínimo, tres generaciones, que construyamos el hombre nuevo para poderlo insertar en el hecho social, con los valores que esta gente prácticamente desaparecieron, lo hicieron polvo cósmico, nos va a costar. ¿Y por qué yo digo esto? Porque estos atacaron al núcleo más importante de la sociedad, que es el núcleo familiar. No hay una familia en Venezuela que no tenga a un amigo, a un familiar, a un compadre, fuera del país. Nosotros aquí en el Táchira, quienes somos receptores, de quienes pasan de manera tránsito por aquí y van hacia el sur, podemos dar fe y testimonio, porque la hemos sentido y la hemos vivido en carne propia, como nuestros con nacionales han pasado trabajo. Nosotros pensábamos aquí en el Táchira, que la travesía de los Andes que hizo Simón Bolívar, ya eso no iba más nunca a aparecer. Y aquí vemos cómo desde Cúcuta hasta Ecuador hay peregrinos que van en busca de otro sendero a otras latitudes. Ese sacrificio que nosotros tocamos, que nosotros palpamos, que nosotros sufrimos en carne propia con nuestros con nacionales, es lo que nos hace al espíritu para seguir esta lucha y no descansar, de hacer lo que tengamos que hacer. A, que tenemos problemas, que tú ves que tal partido tiene una visión distinta, bienvenida, bienvenida. En la controversia, en el debate, es donde se puede construir la estrategia que nos va a permitir a nosotros construir una sola estrategia. Nosotros en la visión podemos tener divergencia, pero en la acción, para conseguir el objetivo, estamos como una sola persona. Te quiero retomar el tema de la educación, con tu experiencia como educador. ¿Qué se puede hacer en este momento por la educación de los venezolanos al día de hoy? Al sistema educativo venezolano, primero, los países que han alcanzado el mayor nivel de desarrollo en el mundo son aquellos que tienen una buena educación. Pero para tener una buena educación, tú tienes que tener buenas instalaciones, que este gobierno la destrozó y la dejó abandonada. Tener buenos sueldos para los docentes, porque el docente no es cualquier persona que se consigue la vuelta a la esquina. Es el hombre que tiene la responsabilidad de formar a los hombres del mañana, a los hombres del futuro. Y eso no puede estar pago como lo tiene este gobierno. Segundo, nosotros entendemos que hay que revisar toda la pensa de estudio. Esa pensa de estudio que tenemos nosotros, hay que hacerle una revisión absoluta, total y adecuarla a los nuevos tiempos. Y unos objetivos que respondan a lo que todos nosotros estamos luchando. A un sistema democrático, un sistema de inclusión, un sistema de participación, donde aquí en este país tiene que predominar para cualquier cargo, para cualquier cosa que tú necesites, la meritocracia. ¿Y aquí se aplica en el gobierno de Lady Gómez eso? En el gobierno de Lady Gómez... O el partido tal pone tal y cual persona, etc. No, este es un gobierno de unidad regional, lógicamente, e inclusive a quienes equivocadamente están del otro lado, a ellos no se les ha maltratado ni se les ha perseguido. Este gobierno tú no ves por los medios de comunicación a ningún militante de otro partido de que haya sido dejado, de que haya sido perseguido, como fuimos nosotros en los gobiernos de ellos. Ahora, la maquinaria de Acción Democrática, porque tú eres el jefe de ADE aquí en el Estado, el secretario general del Partido de Acción Democrática. Ha dicho Lady Gómez que ustedes tienen su maquinaria preparada para cualquier elección que pueda darse, en cualquier momento. Bueno, nosotros, eso ha sido una de las virtudes del partido y de Rómulo. Rómulo dijo, hay que sembrar. Por eso él se fue por toda Venezuela a sembrar esta semilla, que no muere. Como dijo el compañero Carlos Andrés Pérez, ¿verdad? ADE no es una emoción, ADE es un sentimiento. Ese sentimiento está en los cuatro puntos cardinales. Aquí, en el rincón más lejano, donde estamos nosotros ahorita, enclavado en la montaña andina, tú subes al páramo el Verde, que lo tenemos aquí detrás de tu espalda, ¿verdad? Te vas por aquí, por el páramo de las porqueras, que está a tu derecha. Por donde tú te vayas, tú vas a conseguir una casa de acción democrática y a un militante del Partido del Pueblo. Y a un compañero de partido del Poeta del Pueblo, que hoy es su natalicio, Andrés Eloy Blanco. Y la vida partidista hoy en día, en medio de las situaciones económicas, ¿cómo hacen ustedes para costear las actividades políticas? ¿Cómo hacen para aceitar esa maquinaria, para movilizar a la gente a las actividades? A los compañeros les hemos dicho, y a los compañeros que comparten con nosotros esta lucha, a quienes son compañeros de camino, de lucha, de visión, de que este es un compromiso del país. Aquí no cuenta el que yo quiera ser diputado o gobernador. Aquí lo que cuenta es que lo más temprano, que tarde, tenemos que salir de esto. Porque se nos está desboronando el país. A Nicolás y a su corte celestial no le importa que hoy, en el hospital central, los niños de la emergencia se mueran porque no hay medicina. A Nicolás no le importa que hoy, en el hospital central, en la emergencia general, se mueran de mengua porque no hay medicina, porque no hay luz, porque no hay agua, porque no hay ambulancia, porque no hay gasolina y no llegó a tiempo para ser tratado. A ellos no les importa. A ellos solo lo que les importa es permanecer en el poder porque llegaron, bueno, a la situación más triste que puede llegar. Ellos saben que han cometido crímenes de lesa humanidad y que más temprano que tarde tendrán que responderle a la justicia. Esto no... nosotros queremos la paz, ¿cómo no? Pero con justicia. Aquí se le han violado los derechos humanos. Como decía hoy, nuestro pastor de nuestra iglesia, Monseñor Moronta, le han violado los derechos humanos a muchísimos con nacionales. Hoy tenemos casi 669 detenidos en las mamorras del régimen. Hoy tenemos a más de 152 militares presos en las mamorras porque su único delito que han cometido es pensar diferente y querer decir que esto hay que cambiarlo. Ese es el único delito que han cometido. ¿Qué han hecho ustedes aquí en el Estado con respecto al caso del diputado Edgar Zambrano y de otros diputados, el caso de Juan Requesen, que son detenidos, están detenidos desde hace ya bastante tiempo. Bueno, el caso de Juan Requesen tiene ya más de un año. Con el compañero Edgar Zambrano nuestra solidaridad. Hemos reclamado, hemos hecho actos, hemos acompañado a la dirección nacional del partido en todas y cada una de las acciones que se nos han programado para reclamarle al régimen con fuerza de que tiene que dejar al compañero Edgar Zambrano en libertad. E igualmente con el diputado Juan Requesen, con el cual hemos metido también en ese reclamo que hemos hecho colectivo a quienes nos han violado los derechos. Al Táchira ha sido uno de los que le han dado más duro porque nosotros aquí hemos sido pioneros de la protesta. La primera protesta que se le hizo a Hugo Chávez en Venezuela se la hicimos aquí en el Táchira. La encabezó por cierto Acción Democrática con sus alcaldes. Y de ahí en adelante se le desataron en ese año 752 protestas en todo el país. En un momento cuando Lady Gómez ganó las elecciones y ganaron 4 o 5 gobernadores opositores, bueno, los gobernadores de Acción Democrática decidieron ir a la constituyente a juramentarse. El diputado Juan Pablo Guanipa, electo gobernador de Estado de Zulia, no quiso hacerlo. A la luz de los resultados, ¿qué elecciones se puede traer de ambas decisiones? De ambas decisiones, una que como dice la Día Popular, gané y cobré. El Táchira votó 350.000 táchinenses para que ella gobernara. Ella no podía hacerse a un lado. La historia será quien le va a dar la razón a Guanipa. Pero lo que están sufriendo ahorita los maradinos, los zulianos, no se lo deseamos a nadie. Ni al peor enemigo. Hoy aquí, en esta manifestación de fe, que tú viste en las calles, las carreteras llenas de peregrinos, cómo vinieron hoy los hermanos zulianos, ¿verdad? A pedirle al Santo Cristo de la Grita que por favor, que por favor los ayude para salir de esta crisis. Que ya no más sacrificio. Es lo que le decíamos, el canto de manera generalizada, casi convertido en un proceso de evangelización, es el clamor de un pueblo que de rodillas pide eso. ¿Acción Democrática va a tener algún día otra vez un presidente de Venezuela o van a quedar para respaldar candidatos a otro partido? Acción Democrática tiene mujeres y hombres con talante político y democrático para decir, nosotros también podemos. Nosotros, ahí está la historia de los presidentes de Acción Democrática. Revisa la historia. Y quienes revisaron, quienes revisaron la historia, los hombres de Acción Democrática, conversando por nuestro fundador, Rómulo Betancourt, han marcado un hito en la historia política contemporánea. Hemos escrito en la historia de Venezuela, con letras de oro, ¿verdad? La acción de gobierno en pro de los sectores más vulnerables de nuestra sociedad. ¿Presentarían el nombre de Lady Gómez o de Henry Ramos Ayúd en una primaria de la oposición? De Lady Gómez, en el momento resolveremos la papeleta. Te agradezco mucho que hayas venido, Miguel. Gracias, hermano. Un abrazo. Mira, agradecerte en el nombre del Táchira, ¿verdad? La presencia de Globovisión. Que nos haya venido, ¿verdad? Con esta cobertura de fe, de esperanza. Y decirle al pueblo venezolano, desde aquí, desde la antena del Táchira, aquí enclavado en la montaña táchirense, de que no perdamos la fe. Que sí vamos a poder y que pronto viene el cambio. Muchas gracias por habernos acompañado. Y a ustedes, queridos amigos, les agradecemos mucho que nos hayan acompañado. Reiteramos nuestro agradecimiento a toda la población de La Grita, a todos los organismos que han hecho posible nuestra cobertura, el apoyo que hemos recibido de sectores privados, sectores públicos, para que podamos tener esta cobertura amplia de las actividades con motivo de los 409 años del Santo Cristo de La Grita. Gracias por habernos acompañado y sigan con la programación de Globovisión, sigan con Brújula Internacional. Gracias.